bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cast especialmente contento en el día de hoy porque uno de esos mazos que tantas y tantas alegrías nos han dado en los últimos años aquí en magic arena va a digamos recibir una nueva modificación una nueva versión que he encontrado y que me ha encantado y que además es totalmente rotation proof es decir que cuando llegue la rotación de estándar el próximo 30 de julio este mazo no se va a ver afectado en nada así que tenéis debajo del vídeo en la descripción el listado del mazo como digo totalmente válido después de la rotación y que cambia completamente el estilo del mazo y de la estrategia digamos monoblue monoblue siempre piensas bueno pues mazo con un montón de contrachizos vale y así ha sido siempre y además mazos con muy poquitas castas raras y míticas por tanto muy baratos de montar con muy poquitas comunes y poco comunes con todo comunes y poco comunes pues bien nos encontramos algo un poquito distinto un poquito original y trata de robar cartas y de robar muchas cartas y de hacer mucho daño no te vas a preocupar no tienes que andar frustrando al rival no tienes que tirarle 50 contra hechizos para ganar la partida basta con que juegues una memoria herética de prof una carta que ha pasado completamente desapercibida desde que salió porque no parecía muy buena pero en este mazo es la bomba robas unas poquitas cartas extras en tu turno y pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno siempre y cuando por encima sea de la primera carta que hayas robado ese turno y se lo pones una criatura voladora tuya que pasa que tus criaturas voladoras estoy súper trastabillado hoy eh tus criaturas voladoras normalmente en este mazo también crecen en función de cuántas cartas has robado y cosas del estilo o de cuántos instantáneos y conjuros tienes en el cementerio y ese tipo de cosas así que memoria eidética de prof hace que este mazo a traque de lo lindo lo he estado probando y ha ganado la mayoría de las partidas que he jugado en las pruebas que he estado realizando y ahora vamos a ver qué tal funciona pero antes de nada vamos a continuar hablando de qué criaturas lleva este mazo criaturas que tienen mucha sinergia con lo que os estaba comentando lo que os acabo de comentar la primera que más sinergia tiene totalmente de mazo es duelista de la mente además como tiene vigilancia puedes atacar y bloquear con ella y es bastante útil tanto contra mazos agresivos porque puedes atacar y bloquear como contra mazos de control porque bueno te da esa manipulación de biblioteca extra que tiene al cometer crímenes y puede pegar una barbaridad pensad que si robas cinco cartas en un turno y tienes ya la memoria eidética de prof en mesa esto es un más 10 de daño o sea es un mazo atracador por cierto una cosa que os digo también la memoria eidética de prof es cantrip entra en juego robas carta no has perdido carta por el proceso así que se valorará un montón no otra carta que también funciona bastante bien no con robar cartas pero sí con jugar múltiples hechizos es el triturador de libros mayores que además al tener confabular roba descartas y eso hace que las dos cartas principales del mazo la memoria eidética de prof y el duelista de la mente funcionen de lujo combinados con ella no otra carta más que funciona con el tema de robar erudito con núcleo de vapor vale dos dos bola vigilancia poquita cosa pero robar dos descartar dos o un insta no conjuro lo hace realmente muy bueno en sinergia one more time con estas dos cartas estrellas del mazo como estáis viendo la cosa empieza a funcionar por cierto criatura de coste uno llevamos la sirena con catalejo a ver ella por sí misma no roba pero por una fichita de mapa que sí que roba y como tiene volar la verdad es que te da igual que sea pequeñita uno uno vuela porque una vez que empieza a funcionar la memoria eidética de prof y le pongas dos tres cuatro contadores a esta sirena y tengas un 4 4 vuela o algo por el estilo pues ya empieza a ser bastante graciosa no además de que da ventaja de cartas esa ficha de mapa o si no al menos manipulación de biblioteca y contador más uno más uno o sea muy útil también por último la última que no tiene sinergia con el robar como todas las demás que más o menos sí que tienen sinergias con la temática de robar es sencillamente el yin arrogante porque en este mazo pues bien como en cualquier mazo azul prácticamente va a pegar muchísimo va a pegar 6 8 10 12 cualquier locura va a depender del número de instantáneos y conjuros que tengas en tu cementerio además de que abarata los costes de los instants y los conjuros que vayas a tirar ahora vamos a hablar del resto de cartas vale principalmente de roba cartas tenemos para robar cartas 4 considerar una forma barata de robar una carta adicional ese turno además escrutas y manipulas un poquito el mazo tenemos también para robar tres copias de flujo de conocimiento que es la carta con la que ganas vale o sea realmente si lo juegas esto con cinco islas en mesa o seis islas en mesa vas a dar más 5 más 6 a este tipo de criaturas y con memoria de tira de prof pues lo mismo no además de la enorme ventaja de cartas que te da y luego tenemos algunas cartas digamos ya más defensivas pero no no tiene mucho defensivo defensivo esperanza en extinción para ganar tiempo contra mazos agresivos o para salvar una criatura tuya surgir del mar para proteger una criatura tuya en el momento clave vale la antimaleficio más uno más uno la endereza etcétera etcétera y un par de copias random de tres pasos por delante por llevar algún tipo de contra hechizo defensivo contra lo que pueda pasar vale y por último que se está llamando la atención un par de copias de jace resucitado no es una carta que haya visto mucho juego todavía yo creo que pueda acabar viendo mucho juego en estándar solamente tiene que encontrar su mazo todavía no lo ha encontrado pero en este mazo funciona relativamente bien porque trama cartas de coste tres o menos que es la el caso de la mayoría de las cartas de este mazo y luego además tiene la primera habilidad el más uno que es roba descarta entonces jugado de cuarto turno por solamente dos de maná robas descartas y te deja dos manás enderezados disponibles para otro truco por ejemplo para una esperanza en extinción surgir al mar o lo que sea es difícil que esto llegue a seis de hecho es más probable que ganes la partida antes de que esto llegue a seis pero tampoco es imposible y como digo pues es un planeswalker que no funciona nada mal con la estrategia vale como siempre como os digo debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo me parece una preciosidad este listado y cambia completamente la idea que teníamos de los mazos mono blue tempo a un mono blue casi podríamos decir más agresivo que tempo no o sea juego bichos que pegan muchísimo te pego te gano ya está no lo vamos a ver ahora en las partidas vamos a por ellas vea vamos a por la primera partida sale el rival y tenemos las criaturitas de coste 2 y 3 o sea un poquito de curva y una esperanza en extinción para defendernos de un mazo agresivo bueno es poca cosa no es una buena mano pero qué vamos a hacer es la mano que tenemos uy una montaña malas noticias bueno malas noticias y buenas por otro lado porque ha jugado montaña pero no ha jugado ninguna otra cosa más segunda montaña y sigue sin jugar nada las cosas se van haciendo todavía más extrañas si cabe yo creo tienes que decidir si haces triturador o si haces duelista de la mente y yo creo que voy a ser duelista de la mente porque el triturador creo que es más interesante a largo plazo por la manipulación de biblioteca ahora un mano blanco y una defensora del cine interior era una boros con vogue en serio pues hemos tenido una suerte enorme porque lo normal es que este mazo te devore desde el primer momento vale es posible que tenga el caso el caso que hace daño al entrar en juego o al número de sus criaturas como solamente tiene una de momento y no ha jugado más yo creo que es un momento para meter otra criatura voladora en mesa en lugar del triturador y ya el siguiente turno sí que lo jugaremos obviamente tenemos que descartar un instantáneo tenemos dos veces el tres pasos por delante como es una carta que como mínimo te va a costar tres es difícil de jugar la vamos a descartar ya esperanza en extinción llevo un nombre y es defensora del cielo interior cuando cuando esta criatura se ponga peligrosa se la vamos a subir a la mano vale a ver boros con vogue es un mazo muy potente y que normalmente te ganan las partidas a lo loco con salidas súper explosivas el rival tendría que haber hecho mulligan con la mano que estamos viendo que tenía porque esa mano no vale para nada no vamos a jugar primero el triturador luego el considerar para hacer también el confabular del triturador yo creo que nos vamos a tener que descartar una una tierruca y voy a voy a jugar el esto ya no lo queremos no ya tenemos en mesa lo que necesitamos vale esto me gusta más esto me gusta más yo creo que hacer el segundo nosotros considerar más yo creo que sí en busca de más cositas frescas y que el duelista crezca un poquito más y como digo vamos en busca de cartas ya más suculentas tierras al final también necesitan las tierras oye por cierto el siguiente turno podríamos llegar a tener daño letal con la memoria eidética de prof con lo que tenemos no necesitaríamos algún otro roba cartas el considerar que acabo de gastar para nada ese para el siguiente turno ganar la partida pero lo he tirado para nada yo creo que sí lo tendremos que haber guardado hacemos memoria y ética considerar el confabular del triturador y lo gracioso de este mazo es lo súper explosivo que es obviamente me tengo que descartar una isla no puedes descartarte una de estas tres cartas que son las únicas que tenemos vale recibimos un poquito de daño le queda una montaña enderezada vale eso era era de esperar nos hemos girado completamente así que no le vamos a poder matar la defensora atacará supongo que sí efectivamente y nosotros pues no podemos bloquear bajamos a 13 puntos de vida vale entonces tenemos un contra hechizo y tenemos una esperanza en extinción contra hechizo sería para el reclutador de imodane y que no nos mate voy a difícil decisión de todas maneras en este punto a ver este turno no podemos ganar ese es el problema no podemos ganar bueno salvo que con la memoria encontremos algo entonces vamos a hacerlo nada otro duelista podríamos podríamos aprovechar y subirle a la mano la defensora del cielo interior con lo cual jugamos segundo hechizo se dispara el confabular de esto pero no somos letales no sería dos y dos cuatro y dos seis y tres yo creo que no somos letales voy a jugar un segundo hechizo y dicho segundo hechizo para evitar perder la partida va a subir a la mano va a ser subir a la mano la defensora a la partida a la vuelta al darle turno robamos descartamos un par de veces encontramos un maravillosísimo considerar con el duelista me descarto una isla y con el triturador me descarto una carta que no sea tierra ya esa criatura ya no la necesitamos porque ya tenemos daño letal la sirena ya no la necesitamos tampoco quiero roba cartas y ahora sí hacemos otro considerar y el daño de la memoria esto es lo que hace el mazo atraca es un mazo atracador de la nada te saca un ataque de 20 o cosas por el estilo simplemente gracias a la memoria a la memoria eidética de prof una carta bastante potente no habéis visto ahí que primera partidaza nos vamos a marcar contra una boros con bug que no ha hecho nada reconozcamos que no mete nada el oponente vale venga va bueno segunda partida nos toca salir tenemos jugada de primer turno no es muy buena y luego ya pues el jace para más adelante la esperanza de extinción y el flujo no es una mano muy buena pero tampoco vas a hacer múriga en este tipo de manos que al menos te permiten hacer jugadas haremos la sirena y posiblemente activaremos de segundo turno la ficha del mapa para atacar de dos en dos si es posible y si no pues quitar una tierra del top del mazo vamos a ver a qué nos enfrentamos porque lógicamente lo que vas a hacer en esta partida va a depender muchísimo de la que mazo te enfrentas y ver esa tierra azul negra puede indicar que nos estamos enfrentando a una azul negra de control por ejemplo este erudito no está mal del todo y creo que está bien tener esa manipulación de biblioteca creo que creo que vamos a vamos a agradecer el robar dos descartar dos y seleccionar un poquito más nuestra mano la cuestión es si me espero a jugar jace en el cuarto turno y entonces ya tramar ese erudito gracias al jace vale es una azul blanca negra puede ser de control o puede ser todavía no lo sabemos una esper midrange o una esper de rafina o algo del estilo y no sé si me quiero arriesgar a jugar el erudito y girar por completo todo mi mana yo creo que sí porque qué vas a hacer si no quedarte enderezado para nada literalmente no haríamos ninguna jugada este turno entonces vamos a jugarlo a ver si nos lo contraré está también puede ser que lo contraré este no es muy bueno quizás vale un federico o sea que es una esper midrange y posiblemente lleve rafina vale nosotros descartamos dos cartas para no hacer extinción quiero tener al menos una el jace es bueno pero es suficientemente bueno es mejor la memoria eidética de o quizás descartarnos el duelista de la mente en este momento creo que voy a descartar el flujo porque es un poquito caro ah no si es descartar una no me hagáis caso es descartar una lo que sí es cierto que el federico al haberlo hecho en respuesta como hemos robado nuestra segunda carta roba una carta es descartar una una que sea instantáneo verdad o conjuro o una que trae voladora cierto cierto bueno está bien está bien no vas a necesitar tantos esperanzas en extinción contra una esper midrange o una esper de rafina no con uno va a ser suficiente teniendo en cuenta que todas mis criaturas vuelan y que seguramente vayan a pegar muchísimo y si juega a un seolder o algo por el estilo tampoco es el fin del mundo bueno sí que es el fin del mundo para nosotros porque somos un mazo de robar cartas bueno veremos qué es lo que pasa y espero no haber metido un poco la pata con esa decisión siguiente turno podemos hacer duelista más memoria eidética de prof tampoco está nada mal y el predicador no nos afecta demasiado vale segunda tierra lo cual o sea cuarta tierra lo cual está genialísimo el jace ahora es un poco malo viendo el predicador y todo esto no por lo cual yo creo que voy a seguir metiendo presión con ese duelista o sea es decir vamos a tener tres voladoras para que como habéis visto en la partida anterior o sea es decir este mazo atraca una barbaridad lo malo es el federico eh que le está dando mucha ventaja de cartas aquí al oponente le vamos a poner un contadorcito más a la mejor a la bueno a una criatura que no queramos que se muera con el bloqueo del federico y esa criatura va a ser la sirena vamos a atacar con la sirena únicamente porque si atacó con el erudito casi seguro que nos va a bloquear y bueno siguiente turno tenemos otro flujo tenemos el flujo de conocimiento que no descarté antes y la posibilidad de quitar un bloqueador oye tenemos daño letal el siguiente turno fijaos esto con esto si el rival se gira por completo a Zara Seolded o Rafine y no me dejo mana disponible vale lo ha hecho ha hecho Rafine el problema es que tiene destrizar y con el destrizar nos puede matar al duelista en respuesta a que nosotros vayamos a robar cartas y ese es el gran problema del asunto vamos a ver roba descarta tiene mana negro para un posible destrizar y es muy probable que tenga dicho destrizar con lo cual no ganaríamos este turno y es lo que me da lo que me da miedo bueno además tiene una voladora por cierto voladora que si podríamos subir a la mano y quitarnos la del medio vale se ha gastado todo el mana nos va a quitar el flujo de conocimiento lógicamente que supondría un ataque letal en el siguiente turno o casi casi letal porque tiene bloqueador así que tenemos que ver que es lo que hacemos yo creo que tenemos la partida bastante a nuestro favor no voy a decir que la tengamos ganada pero si podemos decir que la tenemos bastante a nuestro favor vamos a hacer el Jace le estamos dando un montón de cartas gracias a ese Federico pero es lo que hay robamos descartamos otra memoria eidética de prof vale nos descartamos la isla él sigue robando yo creo que podemos hacer una una segunda memoria eidética de prof para volver a robar y podríamos hacer esperanza en extinción a alguna de sus criaturas pero bueno vamos a ver contadores más uno más uno yo creo que la criatura que tiene vigilancia sería la más interesante ¿verdad? y vamos a atacar con todo puede hacer doble block pero si hace doble block le vamos a subir a la mano el Federico así que bien sería un buen truco de combate no hay muchos trucos de combate en estándar como me gusta siempre recalcar pero a veces sí ¿no? o sea tampoco es tan impensable así que aquí le pasan 7 de daño se queda únicamente con 6 puntos de vida y a mí me van a sobrevivir todas las criaturas así que bastante contento con el tema hacemos objetivo ah bueno al hacer objetivo me he olvidado del crimen al cometer el crimen el duelista pasa a ser 4-3 y además le matamos también a Rafinha y el rival se rinde uy que palicilla le acabamos de dar me he olvidado del crimen bueno venga va juguemos una partida más a ver sale el oponente y nuestra mano es bueno pues turno 1, turno 2, turno 3 es una salida decente como estáis viendo el mazo es muy atracador y empieza flojo empieza venga bichin, bichin, bichin pero el rival está un poco como forzado a frenarlos de alguna manera y a lo mejor incluso le puedes pillar con algún tipo de contrahechizo y justo cortarle ese removal masivo y venga te pego de 15 fácilmente con el con el con el bueno con las criaturas bueno básicamente con esta carta ¿no? con la memoria idéntica de Pro porque todas las cartas hacen que tus criaturas peguen más básicamente normalmente gracias a eso de robar cartas adicionales ¿no? vamos a ver sirena con catalejo si nos la mata estupendo pues ha gastado el destizar en ella genial eso significa que quizás el triturador tenga opciones de sobrevivir y vale segunda tierra nos falta la tercera tierra a ver si de suerte la robamos vamos a meter el triturador a ver si no lo puede matar bueno aparte que sí que sí que lo va a matar está bien jugado yo creo de todas maneras ese triturador necesitamos tercera tierra y si no pues tendremos que hacer memoria e idéntica de Pro uy este robot a mí me gusta lo voy a volver a meter en mesa si nos lo mata pues bueno ya estamos viendo que es una monoblack cargadita de anticriaturas pero yo creo que nos basta con que sobreviva una criatura para hacer un ataque que sea un par de ataques que puedan ser suficientes le quedan 17 puntos de vida ahí está el seoldred es un problema porque no podemos frenarlo de ninguna manera lo único podemos ir subiéndolo a la mano para ganar turnos no es buena idea seguimos atascados de maná y nuestro mazo es de robar cartas el seolded nos funde esto de vernos aquí atascados de maná adiós estoy perdido o sea nos ha ganado el seolded con un mazo de robar cartas venga ahora sí juguemos una última partida salimos nosotros y tenemos no tenemos jugada de primer turno pero bueno tenemos de segundo turno el duelista supongo y luego ya vamos viendo o podemos hacer la memoria e idéntica de Pro y el duelista en el tercer turno pudiendo protegerlo con el surgir del marco attack que es relativamente importante en este tipo de mazos bueno jinn arrogante sabéis que a lo mejor podemos intentar tirarnos hacia delante pero uno de estos mazos que en cuanto ves maná negro sabes que el rival va cargado por todos lados de anticriaturas pero seguramente quedarte enderezado tampoco vaya a ser la solución ¿verdad? voy a hacerlo después de la experiencia de la partida anterior que ha sido removal, 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 seoldred creo que vamos a hacer el duelista vamos a intentar dejar un maná enderezado mientras tengamos una protección y ahí viene un subestimado tenaz ¿vale? un mazo blanco negro parece que probablemente sea de tipo agresivo y vamos a intentar también podemos intentar proteger simplemente el jinn arrogante el siguiente turno o sea no es ninguna no es ninguna locura voy a intentar proteger al duelista como os digo y voy a intentar jugar con siempre alguna tierra enderezada sobre todo mientras tengamos ese surgir del marco obviamente no vamos a bloquear ¿vale? así que vamos a dejar al rival hacer uuuh no hace nada de acuerdo jugamos tierra de turno y podríamos jugar una segunda memoria eidética de prof o jugar el jinn arrogante cualquiera de las dos opciones la veo mínimamente interesante yo de hecho creo que voy a jugar la segunda memoria eidética si ciclamos bueno si robamos mejor dicho seguimos profundizando en el mazo y jugaremos también la sirenita dejándonos una isla enderezada con lo cual ya le estaremos dando al rival la información de que algo tenemos ¿no? venga ahí gástate tu primera anticriaturas al cual vamos a poder responder anda pues es un destrizar bueno puede ser que tenga puede ser que tenga otro anticriaturas ahora el rival en respuesta a nuestro ah pues no no lo tiene en respuesta bueno le quedan dos manás así que está bien bueno ya tenemos una criatura bastante grande que yo creo que nos va a matar o sea es decir no deja de ser un mazo con seguramente una barbaridad de anticriaturas por cierto fijaos siguiente turno con flujo de conocimiento y memoria eidética de prof esto va a pegar de 10-11 ¿no? o sea que es lo gracioso de este mazo ¿vale? es una blanca negra midrange con virtud de la lealtad ataque que bueno yo creo que voy a arriesgarme a bloquear raro será no es imposible es que nosotros ganamos en el siguiente turno no voy a bloquear puede ser que ganemos nosotros la partida es que puede tener algún removal de menos 2 menos 2 menos 3 menos 3 o algo por el estilo vale ¿merece la pena el riesgo? yo creo que no tenemos 5 de mana ¿merece la pena el riesgo de hacer el flujo de conocimiento y que en respuesta me mate esta criatura o esta otra? no vamos a esperarnos un turno más vamos a ser un poquito más listos y vamos a atacar simplemente así ¿no? porque básicamente el siguiente turno sí que tendremos el daño de tal que estamos esperando así que de momento me vale le quedan 13 puntos de vida y con el jean arrogante pega 1 pero es posible que pegue bastante más en el siguiente turno quiero que él se gire esa es la cuestión que se gire para que yo pueda jugar en torno a en torno a lo que va a hacer vale no es muy buena la emperatriz errante contra criaturas con vigilancia a ver si le gasta el menos 2 contra la sirena no crea un token 2-2 vale de acuerdo número respuesta contra el token 2-2 sigue pudiendo hacer el menos 2 de esta emperatriz le pone contador más 1-1 al subestino de nada de acuerdo podemos subirse a la mano si queremos con la esperanza en extinción creo que estaría interesante forzar al rival a hacer cosas que se tenga que girar y cosas de ese estilo ¿verdad? vale yo creo que vamos a subirse a la mano simplemente porque también se dispara el crimen y que él haga cosas que se gaste algo y con esto ganaremos la partida en el siguiente turno robamos descartamos una tierra que ya no necesitamos la criatura tampoco la necesitamos mucho por cierto con el yin arrogante los instantáneos y conjuros cuestan uno menos los nuestros claro vale se ha girado por completo por tanto hemos ganado la partida y como atraca este mazo que divertido es ¿verdad? robamos 5 cartas descartamos 2 que van a ser el jace y un triturador de libros mayores jugamos tierra de turno consideramos 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 un montón de cosas da igual no tendría ni que haber tirado esa carta porque es relativamente buena para la situación de la partida actual y le ponemos un millón de contadores a la sirenita con catarejo que pegamos y con la cual pegamos de 2 millones a tu cara este mazo gana este mazo es bueno wow yo creo que yo creo que no es bueno vale yo voy a seguir siendo precavido con este mazo creo que no es especialmente bueno pero creo que no es nada malo y que aporta ciertas ideas y frescuras al típico monoblue tempo porque no llevas contrahechizos solamente llevas un poquito de disrupción y venga y te ataco en el quinto turno de 20 que no te lo esperas es que yo creo que esa es la gracia del mazo con un bicho o dos que sobrellevan y llevas muchos es suficiente espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau chau